Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni la ver Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando mami no pare No te llevas a mis pantalones dale, vamos pegando como animales Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando mami no pare No te llevas a mis pantalones dale, vamos pegando como animales Muévete a mi hijo, sienta el maletimo, mi cámara en la fila por hacer un mismo Ahora dando tiempo, el amor y el traigo, el tiempo le quiero al que viene con romantismo Si necesitas reggaetón dale, en el calico a todos no me pare No te llevas a mis pantalones dale, sigue bailando mami no te llevas a mis pantalones dale Si necesitas reggaetón dale, en el calico a todos no me sale Quienes embolista con su fuerza en baile Sigue bailando aquí para no te llevas a mis pantalones Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando mami no pare Sigue bailando mami no pare Acerca a mis pantalones dale, vamos pegando como animales Si necesitas reggaetón dale, sigue bailando mami no pare Acerca a mi pantalones dale, vamos pegando como animales Yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las muellas Hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Que me queda pieza purita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Como te gustas cuando lo meneas Cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale Vamos a pegarnos como un animal